Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero enseñarte 5 diferentes modelos de excelentes auriculares inalámbricos, los cuales ofrecen una experiencia sonora inigualable y un rendimiento excepcional. Además, cuentan con una autonomía de larga duración que te permitirá sin ningún problema cubrir todas tus actividades, ya sea en el trabajo o durante tus rutinas de entrenamiento. De igual manera, están fabricados con materiales de primera calidad que los hacen muy resistentes y duraderos, además de funcionalidades tecnológicas de vanguardia para que puedas tener una increíble experiencia al escuchar toda tu lista de reproducción favorita. No olvides que los enlaces directos de cada uno de estos auriculares Bluetooth te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 5, tenemos al Hi-Lo X1 Neo. Este modelo de auriculares Bluetooth, que integran un transductor dinámico Hi-Fi, se encarga de restaurar más detalles de sonido y lograr un equilibrio adecuado entre agudos, medios y graves. Tendrás a disposición también la avanzada conectividad de Bluetooth 5.3, ofreciendo una latencia ultra baja con una transmisión más rápida y estable, tanto para los amantes del gaming como para tus actividades de entrenamiento rutinarias. En cuanto a su autonomía, podrás disfrutar de hasta 20 horas de duración de su batería de 310 mAh, permitiéndote así disponer del tiempo necesario para disfrutar de una gran experiencia sonora envolvente. Hablemos ahora de su diseño semi-auricular, el cual proporciona un ajuste seguro a la oreja y su cuerpo de gran ligereza ofrece una mayor comodidad de uso durante más tiempo. Además, su estuche de carga puede mostrar los auriculares en su interior, con un diseño de cubierta superior traslucida mate que lo hace tener un estilo elegante. Podrás tener este modelo de auriculares inalámbricos a un precio de tan solo $23 a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. En la posición número 4 tenemos los 3B Flybooks C1 Pro. Disfruta de la impresionante tecnología TrueXone que te llevará al siguiente nivel de escucha gracias a estos novedosos y elegantes auriculares, que gracias a sus innovaciones avanzadas y a la arquitectura acústica, te permitirán gozar de cualquier música que te guste o realizar una llamada de forma clara y sin interrupciones. Hay que tener en cuenta que un mejor sonido comienza con una mejor cancelación de ruido. Es por eso que este modelo C1 Pro integra la tecnología de cancelación activa de ruido híbrida, la cual los micrófonos externos de los auriculares detectan y cancelan el sonido exterior, mientras que los micrófonos interiores escuchan tu canal auditivo interior. En escenas ruidosas como aviones, metros y cafeterías, puedes reducir significativamente el ruido ambiental en un 90%, lo que permite a los usuarios sumergirse en un mundo propio sin ser molestados. El modo de transferencia, por su parte, te permite escuchar el mundo exterior mientras usas los auriculares, lo cual podrás escuchar claramente anuncios y mensajes de aerolíneas o metro de tu alrededor sin tener que quitarte tus auriculares. La función de ecualización en la aplicación de estos auriculares Bluetooth permite personalizar tus propias preferencias de escucha eligiendo más de 24 estilos de música. Estos auriculares incluyen botones físicos en el mango para lograr un diseño multicontrol de un solo botón, con el máximo control y comodidad precisa incluso después de un uso prolongado, permitiendo de esta manera que tus orejas estén más que felices. En cuanto a su autonomía, este modelo podrá ofrecerte hasta 36 horas de tiempo de escucha entre el estuche de carga y los auriculares, lo cual también podrá proporcionarle lo que necesita escuchar sin interrupciones durante todo el día. El precio de este modelo de auriculares inalámbricos es de tan solo 44 dólares a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a los Sunpitch Capsule 3 Pro. Empecemos destacando el diseño ergonómico interno y externo, el cual proporciona una experiencia de uso estable y cómoda desde adentro hacia afuera. Además, está diseñado con materiales de primera calidad, los cuales te aportarán resistencia al agua o a la sudoración mientras entrenas. Su estilo es muy elegante, está equipado con certificación Hi-Rex, el cual es un estándar de la industria para un audio de alta calidad, que es capaz de soportar un rango de frecuencia ultra amplio, lo que permite una rica reproducción de sonido con detalles naturales y sin pérdidas. Además, la aplicación Sunpitch ofrece 8 efectos de sonido EQ y admite la manipulación personalizable para la conectividad del dispositivo. En cuanto a su increíble autonomía, podrá disfrutar de una durabilidad de su batería de hasta 52 horas, en las cuales tendrás el tiempo suficiente para largas sesiones de actividad física o en tu día a día. Además, proporcionan hasta 8 horas de tiempo de escucha con una sola carga y adicional con el estuche, te ofrece 5.5 recargas adicionales para una reproducción prolongada de tu música. En el apartado de conectividad, podrás experimentar la última tecnología de Bluetooth 5.3, la cual te garantiza una transmisión rápida y una conexión estable para mantener tu música en marcha. Además, el controlador incorporado crea un campo de sonido abierto y te ofrece un excelente análisis. El sonido detalladamente afinado hace que los agudos sean claros y brillantes y que los medios y bajos sean mucho más suaves y ricos, lo que permite una interpretación gratuita de varios estilos musicales. El precio de este elegante modelo de auriculares inalámbricos es de tan solo 45 dólares a día de hoy, el cual es un precio más que justo para la gran eficiencia de sus funcionalidades y autonomía. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, nos encontramos con estos Edifier TWS1 Pro 2. Comencemos hablando de su elegante diseño, el cual se trata de un estilo sencillo pero elegante, llamativo y muy ergonómico y que además está inspirado en el diseño de Apple, pero eso es principalmente el estuche de carga y que de igual manera están hechos para resistir salpicaduras de sudor o agua y al polvo. Dentro de este increíble modelo hay un controlador recubierto de titanio que exhibe un rendimiento sorprendentemente grande y que de igual manera mejora la calidad del sonido y crea sonidos más ricos, delicados y envolventes. Estos auriculares cuentan con un rendimiento de cancelación de ruido asombrosa, brindando a los usuarios un espacio exclusivo y silencioso. Además, también te permitirá personalizar diferentes niveles de cancelación de ruido en la aplicación Edifier Connect, con el fin de optimizar la experiencia de esta tecnología y disfrutar de tu música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar. Este modelo auriculares en especial también incorpora la tecnología de cancelación de ruido de llamadas con inteligencia artificial, lo cual pueden identificar y eliminar de forma inteligente el ruido ambiental, mejorar la calidad de la voz y mejorar la experiencia de las llamadas. Otra funcionalidad muy importante a destacar en este dispositivo es una función de detección de uso inteligente, con el fin de identificar el estado de uso y su función de pausar al quitárselos y reproducirlos al ponérselo, permitiéndole a los usuarios disfrutar de cada momento maravilloso. En cuanto a su autonomía, con tan solo una carga de 10 minutos podrás disfrutar de una hora de uso y con una carga completa disfrutarás de hasta 6 horas. Junto con el estuche de carga, los auriculares tienen una batería de larga duración de hasta 24 horas, con el fin de que puedas sumergirte en tu música durante mucho más tiempo. Con un precio de 50 dólares a día de hoy, podrás experimentar la increíble eficiencia y gran desempeño de estos espectaculares auriculares inalámbricos. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 1, tenemos los novedosos One Audio OpenRock Pro. Empecemos destacando que se trata de unos auriculares que son el primer avance revolucionario, que en comparación con los auriculares intraauditivos o los auriculares de conducción ósea, este modelo te proporciona una comodidad y estabilidad más duradera, mientras que también te permite percibir sonidos ambientales, aumentando la seguridad de tus entrenamientos. Los cuatro micrófonos con cancelación de ruido y la tecnología CVC 8.0 eliminan los ruidos ambientales, lo que significa que su receptor de llamadas escuchará su voz sin ruido de fondo. Además, podrás realizar tus llamadas con una claridad excepcional en tu voz para una comunicación más que eficiente. Su comodidad es increíble y los usuarios que ya disfrutan de ellos lo han destacado, ya que los ganchos giratorios de 360 grados se ajustan fácilmente para una comodidad perfecta, ya sea que prefieras auriculares inalámbricos, auriculares sobre la oreja o auriculares abiertos. El diseño ergonómico ligero y único mantiene a estos auriculares en su lugar de forma segura, para un uso prolongado, incluso durante entrenamientos intensos. Gracias a la tecnología patentada Tuve Bass, los auriculares OpenRock Pro disponen de un mejor ajuste de graves y audio en tiempo real, ofreciendo un audio de sonido superior con un enfoque en graves para una máxima motivación. En cuanto a su autonomía, cuenta con una batería de 100 miliamperios por hora con hasta 19 horas de tiempo de escucha con una sola carga. Además, la caja de carga agrega otras 27 horas de duración de la batería, lo que le brindará un total de 46 horas de escucha cuando estás en movimiento. Podrás disfrutar de estos exclusivos auriculares inalámbricos con un precio no superior a los 118 dólares a día de hoy. Un precio más que justo para la gran experiencia que podrás tener, con sus múltiples funcionalidades tecnológicas, larga autonomía y una durabilidad sin igual. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.